Estudiar la célula es acercarse a la forma en que se encuentra organizada la vida. Por ello, resulta necesario conocer los distintos elementos y estructuras que integran su fisiología. Un organelo muy importante dentro del funcionamiento de la célula es la membrana celular o membrana plasmática. La membrana rodea a la célula y la forma en que está organizada integra lo que se conoce como el sistema membranal. Al envolver a la célula, la membrana constituye la frontera entre la célula y el medio que la rodea. Actúa como barrera de separación y como recipiente o contenedor de los organelos celulares.